¿Qué es la Universidad de Pilar? Nosotros en el laboratorio estamos interesados en los procesos de regulación de la muerte celular durante los primeros estadios del desarrollo embrionario de ratón. Y para que podáis entender los resultados que a continuación expondremos, vamos a hacer una pequeña introducción de esos diferentes estadios del desarrollo embrionario, seguidamente de diferenciar los dos tipos de pluripotencia que tenemos en el embrión. No solamente son las células troncales embrionarias, sino que hay unas que se consideran pluripotentes, pero son un poquito más diferenciadas. Como estamos estudiando muerte celular, también mencionaremos un poco las diferentes vías apoptóticas que existen y mencionaremos por encima cómo se generan los microRNAs, que son reguladores de la expresión génica, ya que tienen un papel muy importante en la regulación de la muerte celular. Y con esto, por nada, directamente empezamos la charla. Y el desarrollo embrionario comienza con la fecundación del ovocito. Y después de este proceso, las células comienzan a dividirse. Tenemos dos células, cuatro células, ocho células. Y hasta ese punto, las células no han adquirido una identidad propia y se dice que son totipotentes. Y ya pueden generar tanto tejidos embrionarios como extraembrionarios. Sin embargo, cuando llegamos a la fase de mórula, que veis aquí, tenemos dos tipos celulares diferenciados. En verde tenemos el trofectodermo, que son las células que van a originar la placenta y, por lo tanto, son tejidos extraembrionarios. Y las células que están representadas en morado van a dar lugar a la masa celular interna, que es donde se están las células embrionarias. Sin embargo, ¿cómo decidió la célula? Vale, me voy a convertir en trofectodermo o no. Y es por un proceso bastante, bueno, ha costado bastante entenderlo. Y está encargado a través de una señalización que se llama hipo. Y entonces, las células que están en el interior de la mórula tienen mucho contacto alrededor de todas ellas. Y esta cascada de señalización está activada. Lo que esto significa es que este factor de transcripción que está aquí, que se llama JAP, se fosforila y no puede entrar al núcleo. Por lo tanto, no puede activar la transcripción de los ús genes de ANA. Sin embargo, las células que están en la parte exterior de la mórula tienen menos contacto celular. Y esta cascada de señalización está apagada. Y el factor de transcripción, por lo tanto, es capaz de entrar al núcleo, ya que no está fosforilado, y empieza a transcribir genes que son los que otorgan a las células que están fuera la identidad de trofectodermo. Sin embargo, esa es la primera decisión que se toma durante el desarrollo embrionario. ¿Y qué pasa con las células que están aquí, en la masa celular interna? Bueno, en el momento de la implantación del embrión, cuando se implanta en el útero, estas células sufren otro proceso de diferenciación. Y van a dar lugar a esta capa de células que tenemos aquí en azul, que es el endodermo primitivo, y las células del epiblasto, que son las células que realmente van a dar lugar a la formación del embrión en sí. Y este proceso no tiene nada que ver de la diferenciación con la señalización anterior, sino que las células que son más sensibles a estos factores de crecimiento son las que empiezan a activar genes de diferenciación que dan identidad a la formación del endodermo primitivo. Estas células son muy importantes, ya que proporcionan nutrientes y diferentes cascadas de señalización que permiten que el embrión se sitúe y pueda establecer los ejes anterior-posterior y su correcto desarrollo. Y nosotros, en el laboratorio, estamos interesados precisamente en las células del epiblasto de postimplantación y las células del epiblasto de preimplantación, que son las de la masa celular interna. Y se considera que estos dos tipos de células son pluripotentes, ya que son capaces de expresar factores de pluripotencia como OTH4, NANOC, SOX2. Sin embargo, las células del epiblasto de preimplantación, que es de donde se derivan las células troncales embrionarias u embryonic stem cells, tienen unos factores específicos, que es el F4 o REX1. Sin embargo, las células del epiblasto de postimplantación no expresan estos factores y expresan otros como FGF5 o Brachyuri. Además, cuando cultivamos estas células en cultivo celular, las cascadas de señalización que permiten que las células mantengan su identidad tanto de células embrionarias de ratón como de epiblasto stem cells son diferentes. En las células embrionarias tenemos que activar estas cascadas de señalización a través de poner en el medio estos factores de crecimiento, LIF o factores que están en el suelo fetal bovino. Sin embargo, las células del epiblasto requieren activar estas cascadas a través de factores de crecimiento de fibroblastos o activina. Además de estas diferencias en las cascadas de señalización para mantener la pluripotencia, hay diferencias en el metabolismo. Las células troncales embrionarias adquieren su energía a través de la glicólisis y la fosforilación oxidativa. Sin embargo, las del epiblasto son básicamente glicolíticas. Y la última diferencia que me gustaría mencionar es la muerte celular. Aquí tenemos una tensión de túnel, que es uno de los marcadores que se utiliza para detectar apoptosis. Y como veis, las células del epiblasto de postimplantación tienen muchas más células que están yendo a través de esta vía apoptótica en comparación con las del blastocisto de preimplantación. Y quizá la maquinaria que regula la muerte celular antes y después de la implantación del embrión sea diferente. ¿Y qué es la apoptosis? Porque ya que estamos estudiando muerte celular, por apoptosis, pues yo creo que merece la pena mencionar este proceso. Es un proceso de muerte celular programada en la que las células detectan de alguna manera que no están en el lugar adecuado. Y tenemos, y por tanto son eliminadas, sin dejar, perdón, sin contribuir a que haya una respuesta inmune posterior. Tenemos dos formas de activar la cascada apoptótica principalmente. La vía extrínseca es dependiente de la unión de un ligando a su receptor y la activación de caspas A8. Sin embargo, la vía intrínseca depende de factores que ocurren dentro de la célula, como por ejemplo, daño al DNA, estrés en el retículo endoplasmático, niveles de calcio intracelular muy altos. Y esto lo que origina es la activación de unas proteínas que pertenecen a la familia de BCL2 que generan la formación de poros en la membrana mitocondrial. La formación de este poros lo que resulta al final es la salida del citoplasma en el citocromo C forman un complejo que se llama apoptosoma que son los que activan a las caspasas efectoras, caspas A3 y caspas A7. Esas caspasas después lo que hacen es degradar las proteínas del citosqueleto y la célula comienza a degradarse y forma estos cuerpos apoptóticos que posteriormente serán fagocitados por las células vecinas. Sin embargo, este proceso es mucho más complejo y las proteínas de la familia de BCL2 se agrupan según la actividad que desempeñen en cuatro grupos principales. Los inhibidores, activadores, sensibilizadores y efectores. La función de los activadores, como su propio nombre indica, es activar a los efectores. Los efectores son las proteínas que van a generar este poro en la membrana metocondrial y van a favorecer que el citocromo salga y se desencadena la apoptosis. Los sensibilizadores lo que hacen es competir con los inhibidores y los inhibidores obviamente bloquean tanto al activador como a los sensibilizadores. Entonces, el balance que la célula tiene que sentir de estas proteínas por apoptóticas y antepoptóticas tiene que estar muy finamente regulado porque si no, obviamente desencadenarían su muerte. Y uno de los mayores reguladores de la expresión génica que tenemos y por tanto proteica al fin y al cabo son los microRNAs que son pequeñas moléculas de RNA de cadena sencilla que lo que hacen es hibridarse por complementariedad de bases a la región 3' UTR del RNA mensajero. De esa forma, por la formación de un complejo proteico este duplex se degrada y el RNA no se puede traducir. La mayor parte de los microRNAs se generan por la transcripción llevada a cabo por la RNA polimerasa 2 y forman esta estructura secundaria que se llama pre-microRNA. Este complejo, que se llama complejo de procesamiento formado por dos proteínas DCG-R8 y DROSA reconocen el pre-microRNA y lo procesan dando lugar a esta estructura el pre-microRNA. Sin embargo, no todos los microRNAs se generan a través de esta vía sino que hay otros que directamente a través del splicing los intrones dan lugar a la estructura del pre-microRNA. Una vez que tenemos esta estructura sale del núcleo al citosol por exportina 5. Y en el citosol Dicer, que es la proteína que consigue que los microRNAs adopten la forma madura rompe estas moléculas en moléculas de cadena doble de RNA de unos 22 nucleótidos de longitud. Una de las hebras será seleccionada y la hebra seleccionada es la que será efectiva formando el complejo RISC para la degradación del RNA mensajero. Entonces, me gustaría recalcar la importancia de Dicer ya que la mayor parte de los microRNAs tienen que ser procesados por esta enzima para adquirir su forma madura. Y para estudiar si realmente los microRNAs tienen un papel muy importante en la supervivencia y en la regulación de la muerte celular del embrión lo que hemos hecho ha sido deleccionar esta proteína. Y aquí ya pasamos directamente a la parte de resultados. Entonces, aquí tenemos un embrión a día 6,5 wild type en el que veis que hay células que están yendo a través de proceso apoptótico normal y corriente. Sin embargo, cuando quitamos la proteína Dicer que es la que he estado encargada de madurar los microRNAs observamos que hay un montón de muerte en la zona del epiblasto. Sin embargo, en este punto nosotros no sabíamos si la muerte era debida a que los tejidos extraembrinarios también estaban dañados porque no tenían microRNAs o porque era directamente un fenómeno intrínseco a defectos en el epiblasto. Y para resolver este problema diseñamos un ratón en el que podemos quitar los microRNAs solamente en la zona del epiblasto sin tocar los tejidos extraembrinarios. Y lo que vemos es que además de que pueden desarrollarse un poquito más durante el desarrollo sobrevivir en esta día 10 y medio más o menos en lugar de esta día 6 y medio seguimos observando el mismo fenotipo de muerte celular lo que indica que los microRNAs están regulando y se requieren para inhibir la muerte celular en el epiblasto del ratón. Además, lo que vimos es que cuando quitamos los microRNAs en el embrión observamos que la proteína BIM que es una de las proteínas sensibilizadoras que activan a los efectores estaba sobreexpresada lo que sugiere que también los microRNAs están inhibiendo la traducción del RNA mensajero de BIM y por lo tanto podría estar controlando el proceso apoptótico que vemos en este fenotipo. Para comprobar si esto mismo ocurría a nivel celular quitamos los microRNAs de los dos tipos celulares de los que hemos hablado antes las células embrionarias que son de las que vienen de la masa celular interna y en las epistem cells que son las que podemos derivar del epiolasto de postimplantación y no sé si podéis ver aquí muy bien o no pero cuando quitamos los microRNAs en las embrionic stem cells no hay una activación de caspasa que es la proteína efectora al final de la apoptosis sin embargo cuando esto ocurre en las células epistem cells sí que hay una mayor activación de la caspasa y estas células mueren. Para comprobar si este proceso era dependiente de caspasa o no medimos por citometría de flujo anexin 5 que es un marcador de apoptosis temprana y propidium iodide que es una molécula que marca el DNA cuando la membrana de la célula está comprometida está rota. Y vemos que las células del epiblasto cuando quitamos los microRNAs alrededor no sé de aquí el número pero vamos hay mucha mayor muerte celular esto no está bien. Bueno alrededor de aquí 25% y aquí pues no hay como un 2 o 3% pero la imagen no ha tenido un problema con la presentación perdón. y queríamos ver si la proteína que vimos en el embrión apregulada sobreexpresada que era la proteína BIM si estaba también sobreexpresada en las células cuando quitamos los microRNAs y vemos que sí que cuando quitamos los microRNAs en los dos tipos de células tenemos sobreexpresión de BIM pero lo que pasa es que las embryonic stem cells no se mueren y las epiblast stem cells sí que se mueren entonces esto nos da lugar a entender de que la maquinaria apoptótica entre los dos tipos de células puede ser diferente y para poder entender este mecanismo un poco mejor intentamos jugar con este balance de proteínas apoptóticas y antihapoptóticas para eso usamos un inhibidor de las proteínas antihapoptóticas BCL2 y BCLXL con una droga que se llama ABT 737 que está representada en este diagrama en color morado es un inhibidor de inhibidores por lo tanto esperábamos obtener un resultado de muerte celular ya que los activadores o los sensibilizadores podrían actuar ejerciendo su función y creando el puro en la membrana mitocondrial sin embargo cuando tratamos las células embryonic stem cells con este inhibidor de BCL2 y BCLXL no observamos un incremento en la muerte celular se mantienen tal cual sin embargo las epi stem cells incrementan la muerte mucho mucho más entonces todo apunta a que estas células son mucho más sensibles tanto a la sobreexpresión de BIM como a la inhibición de las proteínas de BCL2 y BCLXL otra cosa que medimos para comprobar que esta muerte este tipo de apoptosis ocurría a través de la vía mitocondrial era medir la producción de especies reactivas de oxígeno o radicales libres de oxígeno y vemos que las embryonic stem cells no sufren nada no hay mucha variación sin embargo en las epi stem cells sí que esto ocurre los radicales libres de oxígeno generalmente están situados en la mitocondria y cuando la membrana está comprometida sale en la citosol y como no fuimos capaces de encontrar sin ninguna diferencia significativa jugando con el proceso de balance de proteínas apoptéticas y antipopóticas en las embryonic stem cells decidimos jugar un poco con el metabolismo ya que es otra de las diferencias que podemos encontrar en los dos tipos celulares y una proteína muy importante que juega un papel esencial uniendo los dos tipos de metabolismo la glicolisis y la fosforilación oxidativa es la exoquinasa que es la enzima que cataliza el primer paso de la glicolisis convirtiendo la glucosa a glucosa 6-fosfato y une los dos metabolismo cuando se encuentra en la mitocondria formando un complejo porque utiliza el ATP que se genera de la fosforilación oxidativa para fosforilar a la glucosa y el ATP que se genera de esta reacción puede ser reutilizado de nuevo además tiene un papel muy importante protegiendo de la apoptosis cuando se encuentra en este complejo porque inhibe la formación del poro de la proteína Vax entonces pensamos bueno si somos capaces de quitar la exoquinasa de la mitocondria seríamos capaces de inducir la muerte celular en las embryonic stem cells hay un compuesto que es un análogo de la glucosa que al parecer es capaz de quitar la exoquinasa de la mitocondria y se llama 2 de oxiglucosa entonces nosotros utilizamos esta droga para ver si éramos capaces de quitar la exoquinasa de la mitocondria e intentar inducir la muerte utilizando el inhibidor de BCL2 y BCLXL en dos líneas celulares diferentes utilizamos las 46C y aquí podéis ver que utilizando el análogo de glucosa para quitar la exoquinasa de la mitocondria en combinación con el inhibidor de las proteínas antihapoptóticas había un incremento sustancial y significativo de la muerte celular sin embargo esto no ocurría así en la otra línea celular que hemos utilizado para quitar los microrneas las DICE-10 cells y nos preocupamos un poco porque esperábamos obtener un resultado homogéneo en los diferentes tipos de células sin embargo cuando medimos la expresión de exoquinasa vimos que realmente esta droga no era capaz de inhibir completamente la expresión de exoquinasa en la fracción mitocondrial y además cuando comparamos ese mismo resultado con la otra línea celular vemos que en esta línea que se comporta totalmente diferente hay un incremento en la expresión de exoquinasa en la mitocondria y probablemente eso está protegiendo contra la muerte celular otra cosa que nos dimos cuenta es que esta proteína antihapoptótica MCL1 está reducida en su expresión cuando combinamos la droga ABT que es el inhibidor de DCL2 y BCLXL con el adenólogo de glucosa y además esto correlaciona bastante bien tanto con la medida de anexin 5 como con la activación de caspasa 3 entonces quizá MCL1 pueda estar regulando la muerte celular en las células embrionarias ya que en esta otra línea celular no vemos que que esté reducida y por esto estas células quizá nos estén muriendo y esta es bueno básicamente todos los resultados que vamos a enseñar hoy y quería acabar pues con unas conclusiones y que os quedéis con el siguiente mensaje que es que los microRNAs son muy muy importantes para regular la apoptosis y la supervivencia celular en el embrión de postimplantación y en las células epiblásticas además hemos demostrado que la muerte ocurre a través de la vía intrínseca de la apoptosis a través de la mitocondria y esto lo hemos enseñado por activación de caspasa por producción de especies reactivas de oxígeno y por depolarización de la membrana mitocondriada las diferencias metabólicas entre las células embrionarias las embrionic stem cells y las epiblas stem cells pueden tener un papel importante en la protección ante la apoptosis sin embargo todavía queda trabajo para hacer para saber si esto es cierto o no y por último mencionar que quizás MCL1 esté regulando esa supervivencia celular pero para comprobar estas dos posibles hipótesis lo que tenemos que hacer y lo que tenemos pensado hacer es utilizar esa RNA para bloquear completamente tanto la expresión de MCL1 y ver si los dos tipos de línea celular se mueren y también eliminar la expresión de exoquina utilizando esa RNA en combinación con la droga para realmente quitar la exoquina de la mitocondria y ver si estas células son sensibles a la muerte celular cuando usamos el inhibidor de BCL2 y BCLXL como las embryonic stem cells también tienen el metabolismo por fosforilación oxidativa podemos utilizar estos mismos tipos de experimentos pero inhibiendo la fosforilación oxidativa en vez de la glicolisis y por último para saber si BIM es responsable de la muerte celular en el embrión queremos hacer un doble knockout de DICER para eliminar los microRNAs y de BIM para evitar que esta proteína active la apoptosis y ver si tenemos un rescate en la muerte celular me gustaría agradecer a los miembros de mi laboratorio a Tristán y a Barban en especial pero también a Ida, Margarida Sara y Neda por su ayuda y colaboración y a los cuerpos de financiación Imperial College y obviamente a la universidad por la invitación y a vosotros por vuestra atención y si tenéis algún tipo de pregunta no solamente del proyecto pero de curiosidad que tengáis sobre el doctorado o lo que sea intentad responder a lo mejor que pueda muchas gracias